Hoy es el verdadero día de los angelitos Gracias Don Marenco, gracias No, yo no sé quién puso la canción Si fue ocurrencia de Rocha o de Oye, es el pibe Velasco Velasco le canta A los angelitos Es que Es el angelito mayor, ve El angelito no es el diablito ¿Cómo es que dice el disco Rau, Rau Que los caimanes están atorados? ¿El disco va a ir así? Los caimanes están atorados Tienen un tarugo en la garganta Bueno, ¿por qué Marenco, tú que eres Un poquito mayor que yo Porque Dale, dale, dale Porque En la época de nosotros ¿Se acuerdan cuando jugábamos en el away? El Ah, tira, tira, tira Porque la caña Era Infaltable En el regalo De la Yo no No, no, no Tengo idea Pero la gente O sea Siempre Yo recuerdo Con la bolsita Con la que yo llegaba A mi casa Tanto el que daba Como el que recibía Era un contento Ese intercambio De dar y recibir la caña Es por lo dulce Desde luego Hay un acto de dulzura Cuando el mayor le entrega al niño Su regalito Porque él le toca Y recuerdo Los canticos Que manejábamos A la gente Que no le daba uno ¿Cuál es él? Yo creo Yo creo interpretar A ver que El día de la bruja Desplazó Lo de los angelitos Porque Los mayores Aprovecharon La fiesta de la noche Para Para sus rumbas Por el día de la bruja ¿Por qué? Porque es que La fiesta de angelitos Era en el día Y era para niños Exclusivamente Una gente muy joven No, no Yo pienso que la televisión Esta transculturación Que se va Culturización Que se va Efectuando En la música Y en la televisión No, pero también Hay otro detalle El tema comercial Y desde luego Que el tema de las brujitas Una fiesta Más para mayores Y comercial Pero hay otro detalle Y es que La ley Emiliani Le ha ido quitando Fuerza a ambas fiestas A ambas fiestas Tanto años Una vaina que era Sí, porque Era un día de fiesta Un día de fiesta Entonces uno bailaba El 31 Y se tomaba los traíditos Y bueno Sabiendo que el primero Iba a descansar Ahora no Ahora el 31 Hay que trabajar Porque el primero Lo echan para No, ahora lo hacen El 31 Y lo repiten Y el fin de semana Pero es que La fiesta De la bruja De las brujitas Los mayores Yo la verdad No he sido muy Aferrado a esa fiesta De brujas Pero la gente Lo aprovecha Tú viste Es que desde el jueves Había gente disfrazada En oficina Y algunos colegios Hicieron el festejo El 27 Para quitarle El término brujas Es una fiesta infantil De integración Con los peladitos Y podían ir disfrazados Oye, ¿qué querrá decir Aníbal Velázquez Con su canción De la brujita Cuando dice Que le saliera la brujita Y que él le daría Doble palo Le daría con la guacharaca Y con doble palo Le daría ¿Qué querrá decir? O sea que le iba a dar Dos leñazos Doble palo Pero es con la guacharaca Y no sé con qué otro palo más ¿Cómo era Pepe Que se le cantaba A la gente Que no le daba uno El caramelo? Esta casa es de aguja Donde viven las brujas Esta casa es de aguja Donde viven las brujas Pero había otro cantito Que era medio groserongo También Uno de ellos Era Esta casa es de aguja Donde viven las brujas No te rías No te rías Que la mochila Estaba así No es que la canción Esa lo dice No pero hay una canción Y otra que decía Ándate ligero Ándate ligero Y saca el bollo Del tinajero No conocías eso Es prehistoria No es Es Emiliani Acabó con esta fiesta No Y se paganizó Es que todo se va paganizando Todo se va paganizando Por eso Porque la gente dice Aquí el que manda Es el demonio No pero fíjate tú Que por ejemplo Aquí festejamos Orondamente A la Virgen del Carmen Y la Virgen del Carmen Es una fiesta pagana Una fiesta inclusive Proscrita por la Biblia Nosotros estamos festejando La Reina del Cielo Que es la estrella Esa que aparece Y que Nosotros la confundimos Y la Biblia Condena Esa adoración A la Reina del Cielo Es que Es que La Fiesta de la Virgen del Carmen La celebraban Los que eran devotos de ellas Pero muy religiosamente Sí, sí Pero a partir de la bonanza Marimbera Verde aquella Ahí por los lados De la Brigada Formaron la Guachafita Sí, pero Se suponía que la Virgen Era la que coronaba Los ayudaba Sí, pero resulta que Es que Había que festejar la vaina Con una pega Esa vaina Era la fiesta De la Reina del Cielo Que lo festejaba El mundo entero Y resulta que La Iglesia Católica Para quitarle el carácter De pagano La sacralizó Diciendo que la Virgen Se había aparecido Ese día en el Monte Carmelo Y entonces Por eso se llama ahora La Virgen del Carmen Porque en realidad Su origen es pagano Absolutamente Ayer estaba viendo Una propaganda Del vino Casillero del Diablo Y decía la propaganda Este vino Aprobado Por el Diablo El Diablo Está vendiendo boletas Por eso es que la gente Y eso De alguna manera Enrarece La solidaridad Van desapareciendo Todos esos rasgos Humanos Y que de alguna manera Constituían Un alimento Para el espíritu Por eso tanto socialismo Con esto que voy a decir De pronto Mucha gente se va a molestar Pero con la fiesta Del 24 de diciembre La fiesta La natividad Ocurre lo mismo Que con la fiesta De la Virgen del Carmen Son de origen pagano El 24 de diciembre Es la noche Más corta En el Oriente Medio Entonces los persas Ese día Decían que el mundo Se regeneraba Y ponían a nacer Al dios Mitra Entonces la iglesia católica Tomó Claro como eso Se festejaba en el mundo Porque los romanos Conquistaron todo el oriente Y después Extendieron eso por Europa Se extendió igualmente El culto El 24 de diciembre Y entonces la iglesia católica Con el padre El papa Julio II Digo no Aquí nació Jesús La Saturnalia Aquí nació Jesús El 24 de diciembre El 24 de diciembre El 24 de diciembre ¡Gracias!